Música 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 Lepto O o no Te sientes mas a puesto? Te sientes mas a puesto? Pense que era el unico asi padre Que hubo? Estas mintiendo los mitos Puro folklore Puro folklore Podemos observar como les estan pidiendo unas fotos En el centro comercial, ya se empieza a ver Como reconocen a esta banda Y los estan tratando como unos dioses A ver si no nos sacan, porque ya estamos Levantando mucha tierra, sale Con permiso Música Es caluros frios perro Mira, da frio aquí arriba, en la cima del éxito No se crean no? Mis respetos Padrines, que hay mucha gente mas importante que nosotros Nadie es mas importante perro Vamos pa donde mismo? Vamos pal hoyo Tiene razon Se canso? No, es que está larga la plaza, ¿eh? Ah, está chiquito. Se canso. Esto es Fashion Drive. Se conecta con San Agustín, al parecer, y aquí hace cuenta que cambia un poquito más las cosas. Hay más antros y así arriba. Esperábamos no encontrarnos a nadie que nos recibiera con los brazos abiertos. Ya nos pidieron hasta fotos. Bueno, a ellos, a mí todavía no. Estaría curado, porque sería una buena coincidencia, pero... Toca entrar al cinecito. No sé, padrino. Es que te lo juro, mira. Estoy muy nervioso. No estoy jugando, o sea... Eh, padrino, es que... ¿Pero qué venías diciendo? Nos van a correr. Sí, nos van a sacar. Nos van a esto, y ya ves. Porque la gente no sabe. Aquí, los guardias, una vez, y esto es una historia real, no es fake. Ok. Nosotros íbamos de payasos, y fuimos a un... a un lado que se llama Valle Oriente, que también está aquí al ladito. Y para aquellos guardias que nos sacaron esa vez, para aquella gente que nos miró con odio, esa vez nos miraban mucho muy feo, y nos sacaron de ahí. Aquí andamos, y aquí ahorita parece que tienes un seguidor que quiere una foto. ¿Qué onda, padrino? No hombre, ya tengo Telcel. Ah, pensé que me iba a cambiar de a Movistar. ¿Cómo estás? Bien, padrino, ¿qué haces? ¿Puedo pedir una foto? ¡Claro! Tú pa' que te agachas, no tapas a nadie. Déjame a estrechar su mano de poeta a poeta. Muchas gracias. A ti, padrino, cuídate. Es que no lo puedes grabar más, padrino. ¿Qué dijiste? ¿Quién dijo un poeta a otro poeta? ¿Qué le dijo un poeta a otro poeta? ¿Qué le dijo? Después te digo. Achis, achis. Nada que después me dice. Córtalo, córtalo. No, todo respeto, padrino. La gente no sabe, pero él es una persona... Pues no sé si lo noten mucho, va a esta chaparrita. Sí, sí, sí. Y él no va a buscar su ropa normal. Y nos dijiste que aquí venden pariño. Es H&M Kits. Vamos a entrar a buscarte un cambio, a ver cómo luces. ¿Sí has entrado a estas cosas? No, es mi primera vez. ¿Neta? Porque, ¿a dónde vas? Al centro, ¿no? Yo iba a dar albercadito. Nosotros vamos al Bershka. Al Bershkadito. Al Bershkadito. Sí, padrino. Ya nada más. Vamos a tener mi cotilla. Oversized. ¿Algo bien? ¿Y tú qué agarraste? Es un tecillo. Es un tecillo. Pues no te quedas, bájalo. ¿O ya está puesto? Ah, ya está puesto, padrino. A ver, a ver. Una modeladita, una modeladita. Eh. Algo viernes. Porque si no venden ropa de mi taller, tal vino. ¿Pie? Sí, con razón no vienes, carnal. A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Doscientos... Ciento noventa y nueve pesos. Veamos. Esta tela consiguen cinco pesos en el mercado. Ah. Dame, padrino. Ni... No trae nada irá. Y luego la tela viene así, viene así. Viene querida, bien fresca. En las... Estas en las pacas de cinco, va. Cinco y diez. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esa? Doscientos. Tres, cuatro. Tres, cuarenta y nueve. ¿Cuánto vale? Con cuatrocientos. ¿Con cuatrocientos cuántas te compras en el mercado? De cuenta que aquí muchos regios vamos a decir las gracias al mercado. Eh, que cuánto vale la camisa. No, que doscientos. Ah, gracias, gracias. Gracias, cuídese mucho. Nada más estaba viendo. Aquí yo voy a decir las gracias. Vejito para verte las nalgas. No, padrino. Hasta me va más pechudo. Ahí te ves las nalgas, mira. Me falta un topper. ¿Cómo vas a decir un topper? ¿Cómo vas a decir un topper? ¿Cómo vas a decir un topper? Párate en una pata de ira. Vengan a ver. A los ponis amaistrados. Eh, eh, eh. Está de su tamaño, eh. ¿Qué es esto? ¿Te la que? Me la regaló un cliente porque soy una reata vendiendo. Ay, perro. ¿Qué vendes? Carros en cabaca. Carros. ¿Si hay carritos para este? De Hot Wheels. Sí tenemos, güey. Agarró una ira. Nos la regaló acá el padrino, eh. Unas donas de las chidas. Te voy a dar esta. No quiero que te quedes sin las donas. No, no, padrino. Dame con mi dress, güey. Eh, te voy a hacer un bien. Mi logo están cariñosas estas. Estas yo no las compro. Yo compro puras de Doña Lupe. Nos vamos a retirar porque ya nos están viendo gachos. ¿Dónde? Los guardias. Pues nos corrieron de H&M, la gente que no sabe. Para toda la raza que quiere vender su vehículo, que quiere comprar un vehículo. Fashion Drive, sótano número 5. Busquen a Ricardo Ramos, el mejor vendiéndote tu vehículo, güey. Eh, también yo vendo carros, padrino. Para los que quieran. ¿Te vende el Chevy? No, yo vendo carros de lotes. Pedro Padre Santo, ¿cómo te fue? Fíjate que estuvo chida la experiencia, padrino. Y lo digo abiertamente y normal, fuera de broma. Sí he venido a San Pedro, mas nunca me he metido casi a las... Las plazas. ¿Plazas? Pues traemos una expectativa distinta, ¿no? De que nos fueran a... Fíjate que sí pasó, pero ya el último. Ajá. Y poco, poco. Sí. Y fue que el vato me dijo, la neta pues no te quisiera decir esto, va, pero pues no soy yo. O sea, el guardia no... Sí, sí, sí. Nos pidieron de que no pueden grabar. Sí, o sea, fue otro vato al que le dijo eso. Este... Lo bueno es que hagamos de salida. Sí. Sí veía varias miradas, no sé si tú checabas de que así como que... Ojo, sí, así como... Pero así como que de los más acá, ¿no? No, una miradita para abajo. Así, ándale. Exacto. Pero... Pero pues uno no se aguita, uno sabe dónde es y para dónde va. Así es. Va. No es ninguna lección porque no estuvo muy grave, pero... Pero, pero, pero... Pero se nota, se siente, se siente, la pasamos bien. Te digo, me siento como el príncipe de rama, así como que... Sí, madre, madre. Un perrito así cuando lo sacan a pasear, ¿no? Tíos. Ahí, güey. Aquí está. No te digo que no se ve... Es una problemática firmar a este cabrón. Sí. Aquí, hermano, nos van a enseñar una técnica de cómo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es que si no entra el de este... Tarrugas, todo. Es algo muy estúpido. Vamos a ver sus teorías y conspiraciones. Ay, papatla. Estoy... Espérame, espérame, espérame. Estúpidos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Lo pintaste? No. Ah, tengo otra teoría. No va nada. Por ser nuevo, a lo mejor no entra. Nos encontramos con este carnal que se ha portado bien macizo. Este, güey, se ha portado chilo, me está contactando con la raza que ustedes pidieron. Vegan Fashion y... La granja sanitaria. La granja sanitaria. La granja sanitaria, me dijo el taxista. Sangitaria. Vamos a tomar el metro y nos queda un largo viaje, porque esto no es Culiacal. Vamos a ver. Sí, tal grande calco. Otro pedo. El chico de esos más grandes. ¿Sabes? Sin palabras. Con permiso. Mira nada más donde nos encontramos, hermanito. Te traje a tirar unas bolas de golf. Es la primera vez, literal. Mi primera reacción al Topgolf. Que le pegas a las bolas. A ti. A tomar el botón contra las bolas. No, a ti. Yo nunca he jugado a golf. ¿No? Nunca en mi vida. Jamás en mi vida. Mi padre antes me llevaba al golf. Era un castigo que me hacía. Ay, claro. Te creabas el gobernador. O sea, es de aquí de Monterrey. Es la primera vez que vengo al Topgolf. Un gustazo. Un gustazo compartirlo con ustedes. Si hubiera venido el Pochis, mucha gente va a comentar. Eh, un Top Pochis. Ahorita vamos a topar el Pochis. Pochis anda en sus necesidades. Sí, ahorita. Exactamente. No sé si fisiológicas, pero necesidades a fin de cuentas. Ahorita pues lo vamos a topar. Te lo topamos. Así es. Eh, espérame. Déjame, le cierro porque siento que me van a robar el carro. Ya. Ya es el instinto. Ya lo trae. Tac, 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 tac. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Sí soy, amado. ¿Quiénes? Ni sabe quiénes somos. A ver, ¿quiénes somos? Eh, es que no me acuerdo. A ver, ¿qué hacemos? Hacen videos. ¿En qué? Yo los veo siempre que andan por todo. Todo el mundo. Los barrios. Ah, bueno. Entonces sí, entonces sí sabe. Luisito comunica, mucho gusto. Ay, hola. No más, te doy su pan. El Vertungas. ¿Quién les falta? ¿Les falta alguien? Ah, el Pochis. Sí, el Pochis. Haz cuenta que es él pero así. Ahorita lo vamos a topar. Ahorita lo topamos. No, lo vas a topar. Mira, te voy a decir la verdad. No lo invitamos, más no quiso venir. Que porque este tipo de lugares le da roña. Es que dice, ay, ya no me voy a rebajar a San Pedro. ¿Qué le pasa? No, es que le da como un poquilla roña. ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo andas? ¿Cómo está la vuelta? ¿Cómo está la vuelta? ¿Cómo está la vuelta? Muy bien. ¿Nunca hemos venido a este lugar? ¿Primera vez? Ay, padrino. Primera vez en San Pedro, yo creo también. ¿Pero qué tal? ¿Estás listos? Sí, muéstranos ahí qué onda, cómo está el cotorreo. Primero pasamos de aquí a Chiquín. Va, sobres. De acuerdo. Ah, Chiquín. ¿Qué significa eso? Chiquín. Así se dice pollo en inglés. Ok. Chiquín. Chiquín. ¿Qué dijo, padrino? Chiquín es comida china. En inglés, ¿sí? Chiquín. Sí, estuvo muy bueno. No lo entendí mucho. ¿Tú sabes cómo se dice pollo en inglés? ¿Cómo? Chiquín. No, Chiquín. ¿Y tú sabes por qué el pollo rastrizado no tiene plumas? ¿Por qué? Porque no sabe escribir. No, yo nunca había visto mármol en persona. Nomás había visto a Pedro. Ay, estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Pero lo que se dice, buenísimo. Tour de Bahía. Golf. ¿Cuál es? El niño. ¿Es? Él es el niño. El mexicano está en mi bandera, yo la levanto a donde quiera. No estás ofendiendo a nadie, padrino. ¿Y de niño? El niño. El niño está abajo. No, no, no. No importa. Ese, ese. Echale. Más. m , Lorenzo. No, pones. Me caña. Ahh. Oh, pescaño. He goy, ajá. Oh, descansado. Oh, descansado. Udsámo rastriz toma del disco. ¡No me agresa! No me agresa! ¡No me agresa! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Estoy mamando, no le puedo pegar! ¡A la primera chaparro, tranquilo! ¡Estoy malido! ¡Me puedo pegar! ¡No! ¡Me ganó el perro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya! Ay cabrón Es en el pasto Míralo Cómo se agarra No, híjole Yo también estaba igual Espero, espero Y así sea Ah perro Es un abuelo perro Es que él está chiquito Cómo no Cómo no Mira Se hubiera visto épico Agarra bien el fierro Casi Qué decepción La granja le está ganando A uno de los del escuadrón de la muerte Acaba de pasar un accidente Estaba volando el micrófono Esperemos si no se haya roto Pero creo que es algo No se rompió Buen tiro Buen tiro Por fin Por fin Estoy cansado Estoy cansado Realmente está acabando la energía La motivación Esa caída de micrófono Me bajó un poco de energía Le soy sincero padrino Yo venía sin expectativas La verdad sí me las llevo Porque sí está entretenido Está muy entretenido Está muy padre No acostumbro a venir a estos lugares Es la primera vez Estoy reaccionando por primera vez A estos lugares Pero la verdad es que Se mira padre Yo creo que sí estaría bien Venir con la familia Obviamente En un cumpleaños O donde se gasta Mira Está posicionándose Mira Te ve bien para unir Vamos No hay había nada No hay había nada ¿Qué te pareció esa boleada? ¿Te gustó? No, era la primera vez Que experimentaba eso Está bien mamón ¿Y tú Matías? Sí, está en gachos Aquí está Y aquí está Ya con pochis Estuvo de seguro Debería Estaba bien pato Yo a ustedes no les veo Nada de divertido No lo ves No, no, no ¿De golf? No No lo ves ¿Tú sí vas al golf? ¿Eh? Tú sí llegaste Mario, yo era más de jugar Canicas, trompo El chiste es meter bolas El chiste es meter bolas Hasta el hoyo Pero el hecho de las bolas Nunca se meten En el valero Es cierto Son guaruras En el valero también El palito Son guaruras Nunca entran Se quedan afuera El palito de la olla Se dice que no se rebaja Para ir a San Pedro Este sí Este sí se rebajó Este es el único que se rebaja Sí se rebajó Bueno, pues con permiso Esto fue todo Con permiso Y hoy con permiso Sal A mí lléveme a un barrio Lléveme a cosas chidas Lléveme acá A comer tostadas Comer bolis Tamales Tamales Él prefiere ir al mercado Que a los chingues A mí no me andes llevando A esas cosas de ricos Te pido una disculpa Que no me va a pasar Está bien, está bien No, no, no No, no, cero placa Pero en Culiacán Si vas a ir a donde te lleve A los barrios Vamos aplaudiendo Y palmas y palmas Y el grito de las chicas guapas Y estamos aplaudiendo Palmas y palmas Y palmas de toda la gente presente Y el grito de los hombres Eso cachorro ¿En serio se lucieron? ¿Cómo se llama esta quinta? No, no, no Estamos... Qué bonito Santa Catarina y sus playas No, no, no Santa Catarina no tiene playas Son los baches cuando llueve Ay, disculpe Casi no los saco Levante la mano La gente que no nos conoce Váganla, váganla No hagan el ridículo Por favor Levante la mano La gente que no levantó la mano Bueno, levante la mano La gente que no tiene ganas De levantar la mano Está bien Levante la mano La gente que no piensa Levantar la mano Bueno, levante la mano La gente que no tenga mano Bueno, ayer fuimos a una fiesta Aquí sí están guapas Allá parecía carretera Y sí Pura federal Bueno, ya no Ya es guardia nacional Es más, una canción Para las bonitas mamás guapas Venga Suéltame la pista Estamos documentando un pedacito De lo que es el show De la granja rifa Con permiso Vámonos 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 Se hizo la apagadiza Se hizo la apagadiza Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nada más Por tenerte Todo le cambia Que hermoso cariño No es un mariachi Soy yo Saludos Voluntos ¡Vámonos!